Partido de querer y no poder. Un partido raro de los que hemos visto poco esta temporada y casualidad de lo que sea hoy. Yo creo que hemos sido, sobre todo en el inicio, hemos sido mejores. Luego se ha igualado el partido en la segunda parte del primer tiempo y en la segunda parte creo que hemos sido una iniciativa en todo rato. Lo que pasa es que yo creo que el tema de la imatibilidad y demás nos ha cortado. En el momento que yo creo que se ha batido, en los minutos que teníamos que batir o que bandera en la portería cero, yo creo que el equipo se ha soltado. Hemos tenido el último cuarto grado donde hemos tenido igual, ya con un objetivo ya cumplido, pues yo creo que nos hemos desatado y si no hemos hecho 8 o 10 ocasiones de gol, lo hemos tenido. Lo que pasa es que hoy hemos fallado más que una escopeta de feria y ya se ha visto. En el último segundo ha habido una situación clarísima, hemos tenido varias situaciones claras, pero hoy se veía que no era el día de hacer gol y por lo menos definitivamente hemos estado bien y algunas facetas del gol lo hemos dominado. Entonces vamos a quedarnos con lo bueno y que el hecho de haber marcado tampoco nos ha dado la primera posición, entonces la pena de no haber ganado es menor. O sea, quedar segundo, quedar tercero a fin de cuentas es muy parecido. Hoy ha habido una serie de cambios en el equipo, hemos visto jugar a París por la derecha, tampoco estaba Víctor Bravo, ¿es para descanso? No, el problema de Víctor Bravo y Lázaro, por ejemplo, en el caso de estos dos era que de los dos estar con cuatro tarjetas y no podíamos cobrer el riesgo de que hoy se haga la quinta, una acción por quinta o por mucho que te cuides, vas con el ser hermano dado y a mi todo te puedes sacar una tarjeta. Entonces no queríamos arriesgar y por eso ganó. En cualquier caso, hay algunos hombres, por ejemplo, hemos visto a Hugo Díaz, que yo creo que le falta un poquito más de trabajo, quizá un poco más de acierto arriba, acoplarse un poquito más al equipo. Cuando entre todos no es capaz de hacer un gol es que algo no lo... Cuando es capaz de generar tantas situaciones por la final, yo creo que ellos han pegado un bajón físico y el último cuarto de hora el campo lo hemos puesto un poco abajo. Pero llegábamos hasta el área con un relativo de facilidad. Nos ha faltado acierto por nuestra parte, ha habido acierto del portero de ellos y lo que pasa es que íbamos a meter un gol, uno cualquiera, y el discurso sería totalmente distinto. Eso es lo que el partido hubiera sido igual. Simplemente, en cuenta, esta última que ha tenido el 95, la marca, y la lectura del partido, todo el discurso, sus preguntas serían distintas también. No, pues ha costado trabajo, se ha ganado, no se ha ganado, porque hoy ya se ve cuando una cosa, cuando está desacertado en algo, sobre todo en esto, difícilmente se endereza y se veía. Ya lo comentábamos en el banquillo, ya lo comentábamos, pero yo creo que hasta para el medio del segundo tiempo he dicho hoy, hoy no marcamos. Por una cosa o por otra, es entrar en una dinámica negativa y negativa de cara a la puerta de rebano. Y lo que sí está claro es que, además, nos hemos soltado, creo yo, en el minuto 80, creo en el minuto que defensivamente teníamos marcado, ¿no?, para el tema de pagola y tal. Por lo menos el equipo, luego a partir del 80 hemos corrido unos riesgos, y ellos han tenido un par de situaciones, dos contras o así, pero en el segundo ya hemos ido, nos daba igual que nada que perder, a nivel de punto cero, lo digo, a empatar o a perder, y hemos corrido un riesgo y ahí hemos tenido unas ocasiones. Si eso hubiera pasado en el minuto 60, lo que pasa es que el premio también, que en Tudela no pasea la historia, como el equipo del fútbol español, que más minutos se recibió desde la historia, desde que se inició los campeonatos de primera, segunda y segunda vez, pues yo creo que es, vale para mí, yo creo que más que una clasificación de un punto más o un punto menos, porque cada segundo era tercero. Entonces yo creo que eso es un logro importantísimo que ya está conseguido, y ahí es cuando hemos querido dar un paso más, pero no, obviamente no era nuestro día. La pregunta del Millón Manis. Bueno, pues para el bombo de mañana tenemos al Socuillamos, al Sevilla Atlético y al Hércules. ¿Cuál prefieres de los tres? Bueno, pues a mí me han dicho que todavía lo de Socuillamos no es seguro, pero bueno. ¿Hemos mirado la clasificación al final? Sí. Pero yo creo que no han jugado todavía, están jugando. Están jugando a las 6 de esos partidos. A las 6, sí. Bueno, vale, vale. Entonces no sabemos qué puede ser. Pero en principio hasta ahora se viene de esos tres. No sé, sí, y antes del partido hoy el primero era el Radio de Ferrol, y no ha quedado tercero de Milar, o sea que, pues tenga tiempo. La pena es que igual si, bueno, no vamos a hacer el cuento de la lechera, además teniendo en cuenta toda la temporada y tal, pero es una pena igual esa pequeña espinita clavada con ese mal sabor de boca hoy, y aquí con ese resultado con el juego del equipo más bien, y más teniendo en cuenta toda la gente que se ha venido del Tudera. A mí el juego del equipo me ha gustado. Lo único que no me ha gustado ha sido el acierto de cada puerta. Todo es más. Y ahora hemos jugado contra un equipo que no se juega nada, ha jugado con tranquilidad, asumiendo riesgos, un equipo que cuando está así, pues se trata de correr. Por momentos ha habido, un momento que el Tuderal, aparte de retirarse hoy, parecía el amo del campo, sobre todo en el primer tiempo. Y es porque están jugando relajados, tranquilos, no tienen miedo a perder, ni miedo a agarrar un pase, y eso también te complica. Pero yo no estoy disculpando por el fútbol que hemos hecho. Nos ha faltado el acierto. Si hoy íbamos a meter una de cada cuatro que hemos tenido, ahora estaríamos hablando de un 3-0 y un 0-3, pero no nos hemos metido por el acierto de ellos, por errores nuestros, el mal sabor de boca que tengo yo es de la falta de acierto, porque como no tengamos más acierto que hoy, porque Álex se ha visto la creatividad, la ha cruzado, pero muchísimo. Y bueno, por una cosa o por otra, no hemos estado. Pero bueno, hoy tampoco estaban todos los primeros espadas y el equipo yo creo que tiene, estando todos, un punto de calidad más. Y nosotros estamos jugando con todas las brazas. Hoy no se podía arriesgar. De hecho, ya vamos a perder a un jugador, a Hugo, por la quinta tarjeta, cuando faltaba nada, tres minutos, por un lance del juego. Claro, de fuera es fácil decir, ¿no? Pero dentro del caliente te hacen un penalti, no te pita, no te dejas caer. La siguiente jugada sacas el brazo y la quinta tarjeta. Sabíamos que podían pasar con alguno, pero bueno, con un victorio, con un Lázaro, no hemos arriesgado y fue Chema Bato tampoco. Entonces, ahora la tarjeta lo hemos quitado. ¿Alguna preparación especial para esta semana de cara al partido del play-off, de la semana que viene con el que sea? Nosotros la normalidad nos ha traído hasta aquí y yo creo que va a ser, va a ser lo que vamos a intentar. Que no nos influya ni que el rival sea un equipo con nombre o que sea sin nombre o si será uno que ha hecho la temporada para ti ahora nuestra, que ha arranjado tercero, entonces yo creo que al 50% y las cosas más normales, por lo menos yo lo veo así. Valeu.